...con Julián Chabert, que nos trae otra de sus historias. Sigue recorriendo la provincia y se encuentra con historias realmente particulares. ¿Sabes cómo se llama? Como la película, Amores Perros. Hola, Juli. ¡Qué buena película! Por eso le pusimos ese nombre, porque es una película que amamos absolutamente. Una historia de extremos. Así como hay mendocinos, yo me enteré cuando conocí a esta gente, que van y abandonan a sus perros en Agua de las Avispas. Esto es Ruta 7, pasando destilería antes de llegar a Potrerillos. ¿Por qué los llevan hasta allá los perros, algunos mendocinos desalmados? Porque entienden que el perro no va a volver. Porque viste que vos podés llevar a tu perro lejos para abandonarlo y el perro se da maña para volver hasta tu casa. Conoce el camino. Imagínense lo que pasará por la cabeza de ese perrito en ese momento. Entonces los llevan lejos para que no pueda volver. Pero este lugar donde muchos mendocinos eligen abandonar a sus perros, vive un matrimonio de puesteros muy pobres que les falta absolutamente de todos, pero ellos adoptan a estos perritos que otros mendocinos abandonan. Por eso les digo, es una historia de extremos. Maldad por un lado y una bondad absoluta por el otro y de compartir lo poco que se tiene. Me hacía acordar a la frase de la madre Teresa cuando decía, dar hasta que duela, que es una frase que a mí siempre me costó mucho entender. Pero esta gente, José y Patricia, que ya van a conocer en el informe, lo poco que tienen, inclusive lo poco que tienen para comer, lo comparten con sus perros. Todo empezó con un video que no hicimos nosotros, un video que nos precede, que se viralizó en las redes y José y Patricia han conseguido muchísimas cosas. Por eso van a ver que el informe habla del karma, porque ellos han dado durante mucho tiempo y parece que ahora les toca recibir. Si quieren, cuando ustedes quieran, chicos, compartimos este informe y después les voy a decir de qué manera podemos ayudar los mendocinos y quizás los sorprendan de la forma en que podemos ayudar a José y Patricia. José, una ruta internacional que para algunos desalmados es sinónimo de abandono y de muerte y para vos es la vereda de tu casa y es sinónimo de vida con todo lo que estás haciendo. Y lo que pasa es que acá es una ruta desolada y saben tirar animalitos que por ahí los atropean y quedan quebrados en el medio de la calle. ¿La gente viene hasta acá a sacarse de encima un animal que no quiere tener? Sí, o sea, es normal eso para mucha gente, por ahí los fines de año sabe suceder eso porque por ahí se van de vacaciones, no sé, y los dejan abandonados y acá hacen zig-zag y terminan atropellados y bueno, si no los saca pasa eso, que mueren. Bueno, ¿cuántos perros tenés así rescatados de la ruta? Y tenemos, en total tenemos acá 45. No es mucho, José, no te complica mucho tener 45 perros. Y sí, es complicado, pero también, ¿cómo te puedo decir? Tenés que o mirar para otro lado o sacarlo. No tenés, tenés unos minutos para pensar qué hacés. Porque lo escuchás que el perro llora, que el perro llama y vos vas. No, es que claro, lo ves hacer zig-zag y no tiene otra, o lo sacás o lo dejas. Dijo Buda, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Preparando la comida, revolviendo la olla, Patricia. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Sí, acá haciéndole la comida a los perritos. Bueno, 6 ollas, claro, son muchos perros, tenés que hacer mucha comida. Sí, 45 perritos, más gatos. Contame qué le estás haciendo hoy, tiene rico olor eso. Sí, menudo con arroz, con verdura, con papa, con manzana, de todo. Sabés que me llama la atención tanto tu marido como vos. No están pidiendo cosas para ustedes, están pidiendo cosas para los perros. Están muy concentrados que los perros puedan estar bien. Sí, sí, ajá. Contame, ¿qué es lo que están necesitándola para los perritos? Y leña como para cocinarle o, bueno, leña, por ahora leña como para seguirle cocinando, porque yo tengo que ir a buscar al cerro y ya en el cerro no encuentro leña. ¿Ya has sacado mucha leña del cerro? Sí, he sacado ya todo lo que había. Contame cómo te sentís cuando haces la comida para tus perritos, que veo que son un poco como tus hijos también. Y bien, bien, bien. Por ahí hacen rabiar, pero bien. Son los hijos. Dijo la madre Teresa, jamás me han cerrado una puerta, porque saben que no voy a pedir, sino a dar. El que no ha venido por acá no sabe lo que es realmente el corazón de Patricia y de José. Se desviven por sus animales. Por ahí nosotros le decimos, José, vení. No, no, para qué tengo que darle al capitán justo, no sé, una pastilla. Y realmente los atienden con mucho cariño, mucho amor, muchísima dedicación. Y ellos, un gesto muy noble, es que no quieren todos para ellos, una persona que tiene necesidades que quisiera todo para ellos. Y lo que nos dijeron, no, 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 esto nos sobra, lo queremos compartir. Lo hemos donado a iglesia, lo donamos a algunos merenderos, a personas que están en situación de calle. Y bueno, si podemos ayudar y a la vez ayudar a otras personas, creo que, bueno, es la idea y lo que nos une, ¿no? Dijo Anatole Franz, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. ¿Le has puesto nombre a los perros? Sí, sí, está Caramelo, está Cielo, Terminator. Contame por qué cada nombre. Y Caramelo es porque puede pasar lo que sea y él siempre con una cara buena, no sé si me entendés, siempre. ¿Terminator? Y terminé esto, lo que pasa es que él rompe todo, es muy nervioso y bueno, rompe todo. Así que, y está Cielo, el Cielo se rescató de un puesto en plena nevada, que lo habían dejado y atado. Y bueno, yo cuidaba también ese puesto y ya no podía aguantar que lo tuvieran así, así que me lo traje para la casa y por eso le puse que para él fue el Cielo de donde estuvo viviendo. ¡Gracias! 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 El celular es de Pablo, este guía de montaña que está motorizando la ayuda para ellos. Fíjense cómo están viviendo, pero bueno, yo les prometo una nota dentro de poco porque le han construido una casa entera con un empresario de Luján que prefiere no ser nombrado, pero que trabaja tan bien que con ese empresario estamos por construir la casa de la familia Flores en el barrio Flores que se quemó en el incendio. Entonces, ellos están muy bien atendidos, ¿saben qué necesitan? Y por eso está el Face de Puesto al Sol, necesitan gente que adopte perros porque les cuesta mucho tener 45 perros. Entonces, lo único que te vamos a pedir ahora a vos que estás del otro lado no es comida, no es comida para perros porque ya tienen, no es que lo ayudemos con la casa porque ya la tienen y cuando vean la casa que la han construido se van a caer de espalda porque es muy linda la casa, pero sí que ayudes a adoptar a algunos de estos 45 perros porque es un número inmanejable para ellos. Por ejemplo, los tienen que tener atados porque los sacan y se pelean, es una jauría directamente. Si les dejamos un número manejable como 8 o 10 perros, ellos van a ser muy felices porque aman a los animales, pero bueno, tantos animales no pueden cuidar. No, claro, son muchos y bueno, es una cadena, Juli, como hemos hablado alguna vez, tipo cadena de favores. Entonces, seguramente muchas personas que están mirando ahora dirán, mirá, este perrito podría ser adoptado por tal familia y le avisan, le cuentan. Dense en una vuelta por el puesto cuando vas a Papuatrerillo, cuando pasás por Agua de las Avispas, ¿qué te queda? La escuela a la izquierda, el puesto del sol te queda a la derecha o comunicate con Pablo que él te va a mandar la ubicación, pero en este momento necesitamos gente dispuesta a adoptar. Hay perritos hermosos y perritos chiquitos, viste que uno siempre quiere los cachorritos. Entonces, déjame dedicarle especialmente este informe a Fabián Rodríguez porque en el medio de su preocupación con su salud, que estaba realmente muy preocupado de cómo está su corazón, cómo están sus arterias, editó este informe y le puso todo el amor. Así que Fabián, te queremos muchísimo y gracias por tu arte, al igual que el arte de Luis Mesa, que son los mejores editores que tenemos y que los queremos mucho. Gracias, Juli, se te van a poner celosos los otros editores, vas a tener que después repartir. Automáticamente estabas pensando en el resto, Juli, que te están anotando y dicen que te esperan próximamente aquí por el canal. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Chicos, gracias, adiós. Un saludo. Gracias, Juli. Hasta luego. Gracias. Gracias.